Saludos mi gente hermosa, por aquí haciendo un videito de una tilapia. Ya está adobada. Ok. Vamos a bajarle un poquito la candela. Bien, le explico. Este es el aceite que estoy utilizando, es aceite vegetal. Bien, utilicé esta especie de lemon pepper, orégano, y me gusta mucho este producto. Si ven por aquí, usted puede empanizar su pescado. Yo le eché un poquito por arriba porque sí contiene muchísimo sodio, pero el sabor es espectacular. Ok. Por aquí tengo cebollita blanca y vegetales mixtos que le voy a estar poniendo arribita. Ok. Miren mi gente, ya le bajé la temperatura. No voy a poner la temperatura muy alta porque entonces se me pega el pescadito. Pero quería mostrarles a ustedes la manera que yo pues hago mi tilapia. Ok. Se me cuidan. Muchos besos. Esto va a estar bien rapidito. Primero dejo que se cocine bien por abajo. Luego lo voy a estar volteando. Y eso es todo. No se olviden que usted no está ni solo ni sola. Que Dios es bueno. Besitos. Bye. Bye. Bye.